Adentro tengo mi ordenador, aquí en el Sony Vega. ¡No! ¡Entra dentro! ¡Entra dentro! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Entra dentro! ¡Que tengo el Sony Vega! ¿Qué? ¡Ah, me quemo! Chibi, entra y sube... ¿Pero por qué me destruís la casa? ¡Entro! ¡Punto Chibi, chica! ¡Humanos de mierda! ¡Ocupa! ¡Me cago en otro punto! ¡Pero me voy a querer ir a la casa! ¡La nada más! ¡A tomar por culo! ¡Chepi! ¡Ya que tecnología! ¡Cerrar puerto! ¡No! ¡Motos! ¡Puta, dejadme grabar un vídeo de... ¡De maigra! ¡Me he suicidado por el... ¡Me he suicidado por el contenedor de basura! ¡Y para que se la chica! ¡Esto es lo que va a ser Alan! Espírate, antes iba a decirte una cosa... ¡Pero es que la... es la puerta y ya me la habéis estropeado! ¡Sí, te haces todo el contenedor de basura que hay en la entrada! ¡Estupen de basura! ¡No! ¡Se me hace mal! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Espérate! ¡La venga a la derecha! De hecho, carten de la vida, déjame llorar de tonterías, oye aquí, ostras, odio a vivir, ahora sobrevivió, ven en casa, ahora yo estoy durmiendo, se ha salido, para afuera, ¿Quién quiere que hagas la misma? ¡No! ¡No! ¡Qué peta, qué peta, qué peta! ¡Tíramelo! ¿Quién quiere errores? ¡Ahora vuelvo! ¡Dios! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Mi juego favorito va a jugar con Sibir! ¡Carismo! ¡Sibir! ¡Mira detrás de ti! ¡Ja, ja, ja! Hazlo tú ahora. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mírate, mírate, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, ¡ahí! ¡Ahí! ¡No puedo llevar la vida a Sibir! ¿Quién quiere que ganara gratis? La casa de leíslo apóstomo. ¡Ah! ¡Fiesta, fiesta! y así son nuestras vidas, todos te le tienes en peligro volando en medio de ciberespacio WTF eres un tio negro y bueno si pues vamos a hacer nuestros planes para dominar el mundo montate en mi coche super kawaii noda faka vale vamos a hacer esto O sea, como si estuvieramos ahí abajo, y vamos a subir y vamos a subir, y cuando nos vamos a someter que está casi sufrida, salimos a la de mi cohetes, ¿vale? ¡Eh, un graffiti! ¡Eso es ilegal! La, 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 la... ¿Qué acaba de pasar? ¡Se ha roto la parte del coche! ¡Se ha roto mi puerta! ¡Uuuh! ¡Me voy a retirar el espacio! ¡Ya volveré a la tierra! ¡Sipi! ¡Estoy todavía a buscar! ¡Petrotas, pelotas, 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 pelotas! ¡Wuuh! ¡Ah! ¡Máticas! ¡Oh, Dios mío, soy un agujero negro! ¡Ah! ¡Sorpeza! ¡Puta, que hay lista de mierda! ¡Y esto es... ¡Pero, que se ve! ¿Quién ha fallado aquí? ¡Eh! ¡La puerta esta avería! ¡No puedo! Una bombilla moviéndose... La bombilla tiene que estar en el que no pare la fiesta. ¡Mira, es Sony Vega! ¡Que yo! ¡Sipi, sígueme! ¡Sipi, sígueme! ¡Sipi, sígueme! ¡Sígueme! Mejor vamos a cerrar antes de gran feaísmo. ¡¿Has visto?! Yo estoy con mi Ferrari aquí. ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya puede que el primer golpe se lo tomó en la polla y pues la levantamos ahí y es la wey! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pum! Es que de Blue Creeper ya la estropeo ahora Mira casa de mierda Puto Ikea de mierda Hija de puta Ahora me da la factura gilipollas Mira mi sofá en la que Chippy mirame Chippy ¿Quieres flipar en colores? ¿Cómo se controla? ¿Cómo se controla la distracción? Oh 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 Vaya mierda Vaya mierda ¿no? Mi puta gracia Me quemo Porque es que me pegó la grasaditis Y me deformó ¿Esto qué es? Oh el anti-grasaditis 2.0 Mira Chippy Mi transformación grasaditis 2.0 Chippy Sáqueme de aquí Amblo Mi ejército de Amblo Venga Ah no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Ahí vale Mira delante Tienes una cámara Te estoy mirando yo Vale te suelto En 3, 2, 1 En 3, 2, 1 Te veo Chippy como sube ahí Jajaja Jajaja Yo quiero también Yo quiero también Bájalo No 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 Ok ¿Qué es ese tío? A ver si te llega ¿Ya ha llegado? 3, 2, 1, go Y bueno, hola a todos Estamos en la casa del señor Ismael Y bueno, vamos a llegar a la puerta A ver que nos dicen $4,000 $ちょっと drought in 來 En ruys Vas Shit $7,000 F4 aspect $ Hub $4,000 $1,500 peligro $4,000 salvo el brutal Dios $1,000 $4,000 $4,000 $1,000 $3,000 $7,000 $1,000 $7,000 $8,000 $9,000 mira que hay una fija esta es mi mujer es inmortal y bueno que quieres tu? lo que quiero es hacer esto vale venga que es lo que quiero hacer? pues lo que quiero hacer es esto y después de hacer esto hacer esto pero bueno ven mira esto lo que es es la cocina aquí tengo todo el whisky aquí tengo el sartén en la que hago las salsillas y esta la basura que esta hecha mas mierda esta todo hecho mierda porque es que un dia Alan cago aqui aqui por oye voy a tener tu puesto que van a entrar desconocidos aqui esta la calevacion y eso fue y y a las luces vale te vienes por aqui y aqui esta el bate jajaja que acabo de pasar porque si mi simple dice no estoy seguro pero que pasa vale pues subimos a escalera y pues aqui tengo yo mis ordenadores y todo eso venimos aqui esta el Sony Vegas y 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